¡Ay, no voy a andar en las estrellas del sur! ¡Y todo es mi vida, mi vida, mi amor, que me voy! ¡No me quiero perdonar! Este proyecto nace en un rindoncito al sur del estado de Oaxaca ¡Ay, no voy a estar aquí! ¡El dueto más joven de mí! ¡Ay, no voy a estar aquí! ¡Ay, no voy a estar aquí! ¡No voy a estar aquí! ¡Ay, no voy a estar aquí! ¡Cómo se vale, mi vida, mi lo corazón! ¡Ya queلك, Dios mío, tu amor, que me he Furinacaro! ¡Arriba por mis canales de Amago! ¡Desde San Bernardo, Miahuatlán, Oaxaca, México! ¡Del pueblo y para del pueblo, el pueblo más joven de México! Las estrellas del sol Recordando la música que llegó para quedarse Una truco no me cae Y ahora, idolaje Las estrellas del sol Por el mar que no había realidad, amor como el que perdí. Ayer, pero yo no ayer, decidí que algo hermoso de ti. Recordando la música que llegó para quedarse. En los grandes vistas, yo no tengo nada sin tiempo. ¡Los XTENÑOS de la SON! ¡Los XTENÑOS de la SON! ¡Los XTENOS de la SON! ¡Los XTENOS de la SON! ¡Los XTENOS de la SON! ¡Ellas están aquí! Sin triángulos, disfruten este momento El nuevo más joven de México Diana y Donahy Las estrellas del sur Las estrellas del sur Las estrellas del sur Las estrellas del sur Los abieros sonidos de la humanidad Y la paz se andó Las estrellas del sur Las estrellas del sur Las estrellas del sur Y que cuando sufrí Que ya poquito se le Me sufrí la flor de vida Porque todavía me quiere Y que cuando sufrí 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 ¡Gracias! 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 ¡suscríbete! Esperamos que les guste mucho y estén contentos en este baile Venimos a jresber a nuestro humilde de música y la verdad venimos de muy lejos Esperamos que les guste nuestro show, nuestra música lo que les sentimos a jresber Gracias por la invitación, la verdad que la checo es una vez muy bonita y que cantepec también. Les vamos a ver a las niñas del teléfono, algo que está sonando muy fuerte en las radios, para que se pongan a velar y a sol y ser. ¡Suscríbete al canal! 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 de las estrellas del sur y no vamos con otro tema de ser fin de las estrellas del sur 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 de las estrellas del sur